Diálogo con Autores Muy buenos días, Kevin. Para mí es un honor estar aquí en el Departamento de Investigación y muy en especial en la editorial UICBANCH. A continuación, les invitamos a compartir una breve reseña de nuestra invitada. Docente titular de ginecología, obstetricia y salud sexual y reproductiva. Responsable del subcriterio de vinculación con la Sociedad Carrera de Ciencias Médicas. Gestora del proyecto de vinculación CEPROS en vigencia y del proyecto emblemático CEPROS finalizado en el año 2019. Es tutora de trabajos de titulación de pregrado de la Carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala. Autora de varios artículos y capítulos de libros publicados bajo el sello de la editorial UICBANCH. Doctora, cuéntenos, en el 2018 usted publicó un capítulo de libro en la editorial UICBANCH. Cuéntenos cuál fue su experiencia en el proceso de publicación. Bueno, fue una experiencia muy grata, ya que recibimos todo el apoyo de la editorial UICBANCH, quien nos iba guiando acerca de la elaboración de este libro de enfermedades metabólicas, cuyo compilador, el doctor Ángel Ipechulí, nos había solicitado a médicos ginecólogos de la carrera de medicina que hiciéramos un capítulo acerca del síndrome de ovario poliquístico. Pues fue muy una grata experiencia, ya que siempre hemos recibido el apoyo de la editorial UICBANCH. Y me encuentro muy agradecida por ello. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más del diálogo con autores. Si vamos allá, debemos de tener los cuidados en casa de aislar a la persona. En este momento vamos a cortar cadenas de transmisión al aislarla a la persona. El no tener que utilizar la misma vajilla que la persona que está enferma. Eso es para evitar la transmisión. El tener también que lavarnos las manos. En casa tenemos un muy buen desinfectante, que es el jabón de lavar la ropa. Antes de tener que usar jabón de tocador, preferible el jabón de usar la ropa, para poder de esa manera se desinfecten mejor las manos. Otra situación que también debemos de tomar en cuenta es el que si ya llegan aquellos síntomas que son propios de cualquier enfermedad. En tiempos de pandemia no estaremos viendo de que si es o no es COVID. Tomar antiinflamatorios. Si el ataque del virus es agresivo, pues los antiinflamatorios también tienen que ser agresivos. El que tengamos a manos debemos de empezar a consumirlo. No puedo decir nombres comerciales, pero el mejor antiinflamatorio que tenemos a la mano es paracetamol o el ibuprofeno, que son en todo caso los más opcionados. Dirección de investigación UDMACH Volvemos con más de diálogo con autores. Doctora, ¿cómo usted organiza su tiempo entre las clases, la investigación y obviamente sus actividades como profesional médico? Vaya, una pregunta muy interesante, Kevin. La verdad que resulta un tanto difícil en el sentido que trabajamos ocho horas como docentes en la universidad y como usted bien lo manifestó al inicio, soy docente de tres asignaturas. Entonces, tengo ginecología, obstetricia y salud sexual reproductiva que las trato de impartir siempre en los horarios de las 7 de la mañana para que a partir de la una de la tarde ya haber dado todas las asignaturas y las horas extracurriculares que vienen a ser vinculación porque soy responsable de su criterio de vinculación y también investigación, que es lo que me apasiona. Entonces, eso trato de realizarlo en la tarde. Pero se altera un poco porque tenemos muchas otras actividades como las otras horas extracurriculares, como las evaluaciones, como las reuniones con los proyectos de vinculación. Entonces, sí resulta un tanto difícil a más del papel de madre que uno también desempeña. ¿Considera usted que todos los procesos que desarrolla puede servir como inspiración para sus estudiantes y obviamente para su familia? Así es. Creo que nada de lo que uno hace es solamente para el logro personal de uno. Mientras uno está vivo, mientras uno está aquí en la tierra, va dejando las huellas. Y mi interés en particular es dejar las huellas como guía y ejemplo para mis hijos. Y sobre todo, dejar una huella, dejar implantada una semilla en los estudiantes para que en ellos prospere ese ánimo de la investigación, para que en ellos prospere interactuar con la vinculación porque hacia eso van a llegar al final. Uno se prepara dentro de la universidad y luego va a interactuar con la comunidad. Su trabajo usted lo realiza para la comunidad. Y para eso trato de prepararnos. ¿Qué consejos les daría a sus colegas que están iniciando en el campo de la investigación? El campo de la investigación es bello, es hermoso, pero hay que dedicarle tiempo. Nosotros debemos de todos los días, todos los días por lo menos leer un artículo, lo mínimo que podemos de leer, porque eso enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestro léxico y a la hora de querer realizar un artículo vamos a estar mejor preparados. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta cápsula del día de hoy, esperando compartir más conocimientos de usted en próximos segmentos. Muchas gracias a usted, Kevin, y en especial al Departamento de Investigación y Editorial UDMAC. Tengan todos muy buenos días. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. No se olviden de seguir nuestras cuentas oficiales del Centro de Investigación en Facebook como Centro de Investigaciones, en Instagram, investigación.utmach y el canal de YouTube de la Universidad Técnica de Machala. Soy Kevin Blasio Mite y esto fue Diálogo con Autores. Diálogo con Autores Dirección de Investigación UDMAC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!